11 de enero del 2024 y aquí está, como puedes ver, está cayendo agua, se está tirando agua, esto ya lleva desde el 2023, estoy grabando un 11 de enero del 2024 Este será una serie que vamos a estar haciendo, en los próximos clips sí voy a poner la fecha porque así uno podrá estar dudando, 11 de enero del 2024 Ok, 12 de enero del 2023, 12 de enero del 2023 y como pueden observar aquí, ya dice el monitoreo, aquí ya está más fuerte el cauce Aquí ya hay un cauce, esta creo que no es agua sucia porque no huele, no huele y bueno, estoy aquí en la altura de lo que es a la entrada De lo que es la unidad deportiva, pasando a lo que es la ciclovía El parque lineal, parque lineal o ciclovía, como ustedes quieran decir, bueno, esto, vuelvo a insistir, esto ya lleva un año Y es irónico, ¿no? como en sus lonas dicen que cuidan el agua y con esto queda desarticulado Vamos a venir hasta el domingo para que vean que esto ya lleva años Creo que hasta aquí la vamos a dejar, a ver si hacen algo al respecto Y este, porque ya va para casi un mes más, un año y este mes del 2024 14 de enero del 2024 y bueno, el domingo ya van tres días y aquí sigue tirándose el agua Hoy es domingo, para que tengamos las cuentas claras Es demasiado el cauce, hoy es temprano, hoy son las 10 de la mañana Los otros dos monitoreos han sido como en la tarde, esto es constante En los siete días de la semana, 24-7, 24-7 Y para que vean que estoy viniendo otro día Ahí está, esta agua no tiene, esta agua no tiene olor, creo que no tiene olor Pero llama mucho la atención Que esto ya lleva todo el 2023 y lo que va del 2024 Lo que estás viendo en pantalla es el que están presumiendo un dique, ¿no? Un dique para, según ellos, se tenga agua, se tenga agua en el municipio Pero es algo irónico, que ese dique para empezar está mal Toda esa construcción está mal, eso es para otro video Pero que tu discurso sea que estás cuidando el agua O que te estás preocupando por la sociedad Y eres el primero, 24-7, todo el 2023 y lo que va del 2024 Se sigue tirando el agua aquí Y es algo interesante en el aspecto De que, bueno, no sé por qué no reportan esto los servicios públicos Porque se supone que aquí hacen algún tipo de mantenimiento, de limpia Pero nunca reportan esto Siempre es la desorganización de todas las administraciones Y no puede faltar esta, ¿no? Esto, tristemente, no puede ser denunciado a cuestiones federales Cuestiones federales es cuando existe una contaminación de plomo O cuando estás alterando zonas naturales Esto le corresponde a lo que es al municipio Proveer de lo que es el vital líquido Pero miren, todo esto Hay lugares donde todo este lugar está seco Y esta zona se está perdiendo el agua Hasta aquí Pues ahí si quieren etiquétenlos Porque es más que obvio que no van a hacer absolutamente nada Esto es algo interesante Que les gusta el doble discurso Por un lado de que, ah, sí, estamos viendo por el entorno Que hacemos diques Diques que están mal ubicados Y también cuando destruyen árboles Tiran árboles Esos árboles han sobrevivido a lo que son huracanes Pero no sobreviven a la, pues, a la ambición de los Sánchez Salek Y también de su, de la que funge como su esposa Que también ella ya es la candidata Y ya están ahí sus, este, sus, eh, su propaganda Dentro de carros Que, esos carros que casualmente también están en la sierra Es algo interesante El doble discurso El doble rasero 7 de enero del 2024 Y aquí se sigue tirando el agua Es otro día Aquí están entrenando Están entrenando Y aquí pueden ver Pueden ver la gran diferencia Entre el cauce, vaya O sea, que tiene más intensidad Hay a veces que no tiene intensidad Hay a veces que sí tiene intensidad Y aquí se está yendo el agua Pero bueno Es el doble discurso Es la noble narrativa Y está bien que salgan a defender, ¿no? Que salgan a defender a estos personajes Lo está haciendo en pantalla Como, como, eh, pues ahora sí, este Los comentarios son muy agresivos Espero que también este tipo de críticas Se los hagan llegar a esas personas A esos funcionarios que reciben un salario Y que lamentablemente se adueñan de cosas Y a nosotros nos dejan impuestos elevados Elevaron el impuesto municipales de agua En la época de COVID En esta época donde todo está una inflación Sigue una, este Subir los impuestos Claro ejemplo Es el predial Y también el agua Es algo interesante Sigan defendiéndolos El 19 de enero del 2024 La intensidad ya es menos Ya es menos Y estamos aquí Pueden observar De hecho vamos a hacer un zoom Vamos a hacer un zoom Se sigue ahí tirando el agua 19 de enero Ya casi Ya casi pasamos lo que es este Lo que es el mes de enero Como había comentado Esto ya venía Ya venía desde lo que es Todo 2023 Y bueno Hasta aquí el informe Mientras nos cuesta el agua De hecho hay empresas Hay lo que es este Restaurantes que no pagan impuestos municipales No pagan Ahora si este Pues ahora si la licencia de funcionamiento Creo que hasta aquí la vamos a dejar A ver si hacen algo al respecto Y este Porque ya va para casi un mes más Un año Y este mes Del 2024